Dentro del campo de exposiciones durante la Expo Pérez Celedón solo existirá seguridad privada, situación que le cuesta 11 millones de colones a la organización del evento. En los últimos años desde que la Fuerza Pública dejó de participar en la Expo PZ internamente, hemos tenido que tomar la decisión de contratar una gran cantidad que anda sumando alrededor de 11 millones para que sea posible la seguridad de las personas que visitan la feria, ¿verdad? Y es real, es lo que se paga, hay facturas y no es un gasto abusivo ni necesario, simplemente si no lo hacemos así no podríamos tener control del gran evento que manejamos acá. La organización criticó la negativa de la Fuerza Pública de ingresar al campo ferial, a lo que las autoridades se respondieron de esta forma. La parte interna del evento y la organización del evento de responsabilidad valga la redundancia del organizador. Este tipo de eventos reúnen esas condiciones, por ende el dispositivo que se ejecuta por parte de la Fuerza Pública siempre va en proteger los intereses y la seguridad de las personas de las áreas comunes. ¿Cuáles son estas áreas comunes? En este caso, pues todas las rutas de ingreso, de egreso, se hacen dispositivos desde varios perímetros, llamémoslo así, de seguridad, por todas las personas que van a concurrir al evento. El trabajo por parte de la Fuerza Pública será solo en el perímetro y la responsabilidad a lo interno será de una empresa contratada. ¿Qué es lo que dice la Fuerza Pública? ¿Por qué no ingresa aquí? Por ser una propiedad privada, cosa que no me parece porque es una propiedad municipal y lo que es municipal no es privado. Entonces, el tema es, como lo dije anteriormente, tengo las fotos, recientemente estuve en la Feria de Palmares y había seguridad privada, perdón, seguridad, fuerza pública en todo lo que es la fiesta de Zapote, de Palmares y no entiendo por qué en Pérez se le van a hacer la diferencia. No es el tema de la propiedad, sino el tema del evento como tal. Y obviamente, pues también va implícito un tema de la inversión de recursos, que es la parte que también tenemos que considerar y valorar como institución, porque obviamente el recurso que le invertimos a la Expo es el recurso policial que en las comunidades hace falta. Es el recurso policial que deja de patrullar su vecindario por cubrir, dar seguridad en la Expo, mientras que en la casa de habitación de cualquier persona van a estar metiéndose a robar. Las reuniones entre las partes se realizaron durante los últimos días. Claro, hemos tenido una o una, varias. De hecho, todos los viernes nos hemos venido reuniendo, pero ellos mantienen la posición de que no trabajan dentro de la Expo, solo fuera. Las reuniones más bien es donde nosotros vamos haciéndoles saber todas las inconsistencias. En este momento, por ejemplo, el plan de seguridad está en una revisión, se le están haciendo las correcciones que estimamos pertinentes para casualmente eso. O sea, todo lo que hacemos desde previo es buscando mejorar el desarrollo. Y en el caso nuestro, como expertos en seguridad, pues el desarrollo de la empresa de seguridad privada, que ellos así determinen que va a cubrir tal evento. En la Fuerza Pública dijeron a SN Sur Noticias que están revisando el plan de seguridad tanto para la Convención de Motociclistas como para la Expo Pérez Celedón. Por lo menos por parte de Fuerza Pública no tendrían el aval. Si no logran satisfacer las necesidades planteadas en torno a mejoras para sus planes y que el plan no satisface la expectativa que la institución tiene para el desarrollo, para la cobertura que la empresa le va a dar a la seguridad, pues no se daría el aval. El año anterior, a lo interno de la Expo Pérez Celedón también fue vigilada solo por seguridad privada.